El Salsa Fest Veracruz 2024 será un espectáculo de talla internacional. Se realizará del 13 al 15 de junio en el Salsódromo de Boca del Río. Se espera alcanzar en un solo día más de 180 mil asistentes de 30 estados de la República Mexicana y más de 12 países, que fue el récord registrado el año pasado. Para el 13 de junio se presentarán los cantantes Dani Daniel, Rubén Blades y Víctor Manuel. Para el 14 de junio será noche de orquestas con Orquesta Troboranga, Orquesta Carrusel y Guayacán. Y para el 15 de junio se presentarán Elito Rebé, Óscar de León y Septeto Acarey. En cada día falta revelar un artista sorpresa. Para disfrutar de todas las actividades que se realizan en este gran festival, donde no solamente es una serie de conciertos, sino es un gran festival donde podemos divertirnos en familia, donde podemos recorrer todo este kilómetro para vivir todas las experiencias de aprender a bailar salsa. Para esta edición se dará la oportunidad a orquestas locales que estarán abriendo los conciertos a partir de las 5 de la tarde. Desde este próximo jueves, la página www.salsafestveracruz.com se encontrará habilitada para poder registrarse para acceder a los conciertos. Es un evento gratuito, pero requiere de que se registren en la página oficial y esta lo haremos a partir del jueves, porque el jueves se estará dando este anuncio en la Ciudad de México. La seguridad del evento se encuentra garantizada por los tres órdenes de gobierno. Se contará con el apoyo de las fuerzas federales, que gracias a esta coordinación en todas las ediciones se ha logrado tener saldo blanco. Para Meganoticias, Adrián Martí. Gracias por ver el video.